Las latinas brillamos por esa belleza que surge desde adentro. Somos vanidosas y nos encanta hacerlo. Conocemos nuestro cuerpo, aprendemos a destacar sus rasgos y constantemente buscamos lucir impactantes. Sí, las mujeres latinas tenemos nuestras fórmulas. Un ejemplo de ello es el realce extremo de Leonisa, que multiplica tu poder y potencia tu belleza día tras día. Los brasieres de realce extremo se caracterizan por tener estructuras internas, realce incorporado, copas semiblandas, almohadillas de aire y almohadillas removibles. Los puedes encontrar en varios estilos, triangular, strapless, balconet y escote profundo, en materiales de tela lisa o encaje para darle gusto a tu vanidad latina. A continuación te enseñaremos cómo usarlos. Además, en Leonisa encontrarás una amiga que te regalará algunos tips para que te sorprendas con los resultados. 01751 Perfect Bra. Es un brasier triangular con arco de copas ligeras y flexibles. Este brasier aumenta, centra y levanta el busto por su mayor espesor en la parte inferior de la copa y por su sistema de graduación en la pieza central que te da un realce de tres niveles diferentes. Realce alto, realce medio, realce natural. Tiene multiposiciones en la espalda y lo puedes usar convencional, cruzado o halter. Es ideal para usarlo con blusas o camisetas con escote en B. 01332 Es un brasier con arco de realce alto tipo balconet. Tiene almohadillas removibles para centrar y realzar tu busto. Aumenta aún más tu realce con este práctico accesorio que ayuda a cruzar de manera natural las cargaderas, creando un sofisticado y hermoso efecto en la espalda. Es multiusos y lo puedes usar convencional, cruzado, halter, strapless y a un hombro. Es ideal para usarlo con camisas strapless. 01385 Airbra. Es un brasier de realce alto tipo balconet. Tiene copas internas que te brindan un gran realce, gracias a la cámara de aire en su interior. Es liviano y tiene un diseño muy limpio que no se marca con tu ropa exterior. Sus copas son lisas y sin costuras. Además, sus cargaderas son multiusos y se pueden llevar cruzadas, strapless, halter o convencional. Aprovecha sus exclusivos elásticos antideslizantes para usarlo como strapless. Es ideal para usarlo con camisetas con escote cuadrado. 01733 Perfect Bra. Es un brasier triangular de realce alto, con arco libre y escote profundo. Tiene una copa en espuma con mayor espesor en la parte inferior y soporte de tela en la parte interna que aumenta, centra y levanta tu busto. Está elaborado en encaje elástico bicolor, en combinaciones llamativas y muy modernas. Sus cargaderas multiusos las puedes usar de forma convencional, cruzado o halter. Aumenta aún más tu realce con este práctico accesorio que ayuda a cruzar de manera natural las cargaderas, creando un sofisticado y hermoso efecto en la espalda. Es ideal para usarlo con camisetas de escote profundo. Leonízate de estas fórmulas diarias de belleza. Tan fáciles, cómodas y seguras que si las sigues te sorprenderás con el resultado. Multiplican tu poder, potencian tu belleza. Interlatina Interlatina